Las historias. Las historias que nos traes todas las mañanas hoy. Sí, historias argentinas. Argentinas. Yes. Bueno. Perdón, 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 perdón. Y ahora me hace un favor, eh. Perdón que espíe un poquito, espíe un poquito. Dale, dale. En el sur argentino, en la Patagonia, tenemos el honor de tener a una estrella de Hollywood y no lo sabíamos. Ah, bueno. Una estrella estrella, eh. Sí. De Hollywood y no lo sabíamos. Pero ahora podemos dar a conocer, mire. Ay, no me digas. Mírela a ella. Además, la amamos. No, pero absolutamente. La amamos. ¿Quién no vio la era del hielo en algún momento y no amó a... no la amó a ella? Mirale la... no, es una cosa... yo admiro profundamente a los creativos de este tipo de cosas. No, es genial. Que generan en las personas unas sensaciones. ¿Qué es una...? La Patagonia, chicos. Ahí está. Esa es la original y la verdadera. La Patagonia argentina. ¿Qué animales? ¿Qué animales? Y ahora le voy a contar. Ah. Este... bueno, se encontró este fósil de la extraña ardilla argentina. Claro. Que era muy similar a Scrat. Se llamaba el personaje. Es que no me acordaba el nombre. Esa ardilla que pasa toda la película de la era del hielo persiguiendo a la bellota. Hace 13 años, en el yacimiento de la Buitrera, en Río Negro, el paleontólogo argentino Guillermo Ruggier, junto a un equipo encontraron a la Cronopio dentiacutus. Así se llama el nombre científico. La llamaron así en honor a Julio Cortázar por aquellos seres extraños inventados en su libro. Y tenían motivos para hacerlo, ya que el fósil animal era muy curioso. A diferencia de cómo uno imaginaría a una ardilla hoy en día, el Cronopio dentiacutus tenía un rasgo particular que llamó inmediatamente la atención de los paleontólogos, que qué era los dos colmillos largos, grandes y afilados. Además, la extraña ardilla argentina tenía un cuerpo de 10 a 15 centímetros de longitud, lucía un cráneo de casi 3 centímetros de largo, pertenece a los drioléstidos, un grupo de mamíferos ya extintos, que se emparentan a los marsupiales y mamíferos con placenta modernos. Este pequeño y curioso animal convivió con los dinosaurios y se cree que a pesar de sus grandes colmillos, se alimentaba de insectos. La extraña ardilla argentina fue encontrada en una roca sedimentada a comienzos del Cretácico tardío, entre 60 y 100 millones de años atrás. Así, la Cronopio dentiacutus rompe con un hiato temporal de 60 millones de años. Un salto en el tiempo de que no se tenía información sobre los mamíferos de Sudamérica. Primero, los mamíferos tenían presencia en Sudamérica más allá de los dinosaurios y que los había en toda su forma. Segundo, la especie Cronopio evolucionó por mucho tiempo aislada en América del Sur, dado a que esa parte del continente no tenía conexión con el centro y el norte. Por lo tanto, nuestra amiga Skrack, que ahí la vemos que ya le regala su amor a la bellota, tiene su pasado en nuestro país. Ahí está el dibujito de lo que sería o lo que hubiese sido hace 60 y 100 millones de años. Cronopio dentiacutus. Dentiacutus, ¿no? Es muy linda. Posible protagonista. Claro, claro, de la era del guía. De la era del guía. La protagonista, se llevaban todos los aplausos en la película. Sí, absolutamente. Todos los aplausos se llevaban. Absolutamente. Como dijiste al comienzo, un genio, el creador de este personaje. No, te juro que a mí es una cosa que me... Lo que lucha toda en la película para poder tener su vellota. Todo incansable, además. Mi vida. Incansable, le pasa de todo, pero ella va detrás de su vellota. Ay, me dio ganas de verla ver el hielo por ahí. Sí, vos decís a mí también. Quiero verla, quiero verla. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos una vez. Me encantó la historia. Sí. Me regustó. Sí, sí. Estuvo buena buena. La está esperando su psicóloga. Ah, me está esperando. Y sí, porque le dije que venga. Le dije que venga. Sí, no, está muy bien. No, le dije que venga acá. Va a hacer terapia en cámara. Aprovechamos a hacer terapia. Sí, sí, sí. Y bueno, uno no tiene mucho tiempo. Tengo mucho tiempo en el día, si querido, que venga acá. En medio del horario. Inventemos un bloque, pero... Y hacemos la consulta. Tengo jamás que venga. No. No.